Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo paquete de estímulo económico Una actualización sobre su primer cheque de estímulo económico de $1,200 Porque la fecha límite se está acercando y les quiero traer esos detalles Hablaremos también sobre el desempleo, sobre el programa PEBT Y también amigos en este momento si hay $100 billones en este momento Para que les puedan ayudar a ustedes en pagar su renta Y también hablaremos sobre los $13 billones de dólares que el presidente Donald Trump ha aprobado Que no es para Puerto Rico, es para otra cosa que es importante también aquí en Estados Unidos Pero antes de comenzar díganme en los comentarios en este momento Si ustedes ya empezaron a recibir el desempleo a nivel federal Y cuántas semanas les han depositado porque si tengo esa curiosidad Entonces amigos primero les quiero mandar también muchos saludos a Alfredo Quero Y también a Enid Rosario ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior Entonces nomás quiero empezar con el primero tema de este video Que viene siendo el segundo paquete de estímulo económico Ayer por la mañana la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi Tuvo una entrevista que tuvo ayer por la mañana Desafortunadamente Nancy Pelosi no mencionó absolutamente nada Sobre el segundo paquete de estímulo económico Que todavía aún nos deja pensando Que es lo que quieren hacer estos partidos políticos Ya que se están acercando las elecciones Como sabemos al fin de este mes Bueno en octubre Más o menos la primera semana de octubre Se van a ir en receso una vez más Porque las elecciones van a ser en noviembre Pero Nancy Pelosi dice que Está dispuesta de quedarse en Washington Hasta que lleguen a un acuerdo Pero bueno Este no mencionó nada sobre el paquete de estímulo económico Que es muy muy mal Pero espero que esta semana Ya las negociaciones o las pláticas aún piensen una vez más Por otra parte Que es una fecha límite para el primer cheque de estímulo económico Si ustedes amigos no recibieron el primer cheque desde marzo Que si millones de personas aún Que viene siendo más o menos 9 millones de personas Aún no han recibido su primer cheque de 1.200 dólares Yo les recomiendo que miren un video que tengo acá arriba En donde les enseño paso a paso Cómo ustedes pueden aplicar en la página del IRS ¿Verdad? Obviamente tienen que calificar ¿Verdad? Este Les enseño paso a paso Para que ustedes vean cómo pueden aplicar Para que les puedan mandar este dinero Ya que octubre 15 va a ser la fecha límite Así que amigos No dejen la desidia Y vayan y apliquen en este momento Si aún ustedes no han recibido ese primer cheque de estímulo Bueno Hablando sobre el segundo cheque de estímulo económico de 1.200 Muchos de ustedes me siguen preguntando Que para cuándo o qué fecha exacta Van a venir recibiendo ese dinero Yo amigos No les puedo decir exactamente Si otras personas aquí en YouTube les dicen Yo no les puedo decir No les puedo mentir Que ya mero va a llegar Porque no es cierto ¿Verdad? En este momento Ni los partidos políticos Ni los republicanos Ni los demócratas Saben para cuándo se va a venir mandando Lo único que se sabe Es que ellos están de acuerdo En mandar más dinero Pero la fecha exacta No se sabe Y no más amigos Voy a tomar esto en serio ¿Verdad? Voy a tener una Me voy a hacer un reto yo aquí En este canal No me voy a rasurar la barba Hasta que ellos anuncien oficialmente Que los cheques de estímulo fueron aprobados Y están en camino ¿Ok? Lo único que voy a hacer amigos Nomás para decirles Me voy a acomodar aquí En este lado de la De mi cachete ¿Por qué? Porque si no me lo corto No me rasuro aquí Voy a parecer lobo Pero por lo Los demás amigos Me voy a dejar la barba crecer Hasta que anuncien oficialmente ¿Verdad? Que nos van a mandar Más cheques de estímulo Por otra parte amigos Les quiero mencionar Sobre el programa del PEBT Ahí se lo mencioné Pero les quiero mencionar Una vez más Si ustedes viven en Montana Ohio Illinois Tennessee Virginia North Carolina Massachusetts Maryland Y también Hawaii En este momento Ustedes van a recibir Este El PBT Bueno Extra PBT De fondos Para agosto Y septiembre Que es una ayuda Muy muy buena Para sus hijos Para que sus hijos Puedan calificar Para este programa Básicamente En estos momentos Si ustedes van a Bueno Sus hijos van a la escuela Si reciben el Lonche O el desayuno A precio reducido O gratis Automáticamente Califican para este dinero Lo que les vienen haciendo Es Les dan Algo de dinero A sus hijos Verdad Para que puedan Comprarles comida En la grocery store Verdad En las marquetas Y todo eso Pero en este momento Solamente son los estados Que lo han extendido Si ustedes viven en California En este momento California No ha dicho nada Desafortunadamente Pero bueno Es donde estamos En este momento Por otra parte amigos Les quiero mencionar Este sobre el desempleo Por otra parte amigos Les quiero mencionar En este momento Que es muy muy importante Les recomiendo Que miren ahorita amigos Todo el video Porque es Información Que es muy muy importante Si ustedes en este momento Aún tienen problemas Para poder pagar su renta Nos vamos a ir a la computadora Donde les voy a enseñar Una página Donde les está ofreciendo Asistencia Y tienen en fondos Más o menos 100 billones de dólares En este momento Para que les puedan ayudar En pagar su renta Así que vamos a la computadora Y también voy a poner El link en la descripción Para que ustedes Lo puedan utilizar Le apretan al link Y se lo llevan A esta página Que les voy a mostrar Pero vamos a la computadora Para que ustedes vean Cómo pueden recibir Estas ayudas Bueno amigos Como les he mencionado Esto fue actualizado Para que ustedes puedan Fijarse Si les pueden asistir En estas ayudas Básicamente Cuando ustedes se metan ¿Verdad? Yo sé que está en inglés Pero es muy muy fácil Para que ustedes puedan entenderlo ¿Verdad? Nada más pongan mucha atención Como ven aquí Como ven aquí Primero dice mapa Dice table Lo dice resources Si se fijan En el mapa primero Básicamente Nomás le va a dar Todos los estados Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? Y ustedes se pueden fijar Si como ven Hay ciertos estados En este momento Que nos están ofreciendo ayuda ¿Verdad? Pero de todos modos Como ven Todos modos Hay muchos estados Que sí Por ejemplo Aquí en California Que es donde yo vivo Hay toda la ruedita roja Quiere decir Que hay algo de ayuda En ese estado ¿Verdad? Específicamente Como ahí dice En la locación Dice fresno ¿Ok? Pero para que se les haga Un poquito más fácil Yo les recomiendo Que se metan aquí En la segunda opción Onde dice table O significa Como la lista ¿Verdad? En esta lista amigos Muy muy fácil Para que ustedes Lo puedan entender Yo sé que está un poco Este chiquito Y no lo puedo hacer Más grande amigos Dejan permítanme A lo mejor lo voy a poner Un poquito más grande Para que ustedes Lo puedan mirar A ver si eso les ayuda ¿Ok? Yo sé que está Un poco borroso Pero así es la página En el lado izquierdo Van a ver ustedes Todos los estados De aquí de Estados Unidos Por ejemplo Que fijarnos En el estado De California En el estado De California Como pueden mirar Esa zona Los lugares Está Alhambra Anaheim Apple Valley Buena Park Este Coachella Y muchas otras ciudades Long Beach Los Ángeles Que es donde yo vivo Y ustedes ya Este van a ver Los programas En la siguiente línea Pero Para que ustedes vean Si en este momento Este programa está abierto ¿Verdad? Nomás se van al ladito Donde si dice Program Close Obviamente Eso va a decir Que ese programa Está cerrado Pero si dice Que Acepting Applications Que eso quiere decir Que ese programa Está aceptando aplicaciones En este momento Si dice Not yet open Eso significa Que en este momento Este aún No están recibiendo Esas aplicaciones Ok Amigos Como siempre Les recomiendo Miren en la descripción Ahí voy a poner link Este Para que ustedes Puedan ver exactamente Donde ustedes viven Como les he dicho Son los 50 estados Aquí en Estados Unidos Para que puedan ver Qué ayudas hay En este momento Les recomiendo mucho Esta aplicación Bueno Esta página Porque como les he dicho Verdad Fue actualizado El 15 de este mes De septiembre 2020 Y hay 100 billones De asistencia En este momento Amigos Nomás les quiero aclarar Verdad Esa página Que les acabo de mostrar Va hasta en la descripción No les puedo garantizar Que les puedan venir ayudando En asistirles En pagar la renta Pero amigos Es una ayuda Que ustedes Verdad No les cuesta nada Si se fijan en esa página Les llaman Para que les den más información Verdad Nomás les quiero Mencionar eso Por otra parte Aquí en Estados Unidos El presidente Donald Trump Aprobó 13 billones de dólares Que no son para Puerto Rico Verdad Porque son otros 13 billones de dólares Y donde Este dinero Va a ayudar Que es dinero adicional De coronavirus Y lo va a ayudar A los agricultores Que es una ayuda Muy muy buena En estos momentos Para también Los ganaderos En Estados Unidos Y este Que viene siendo Más del doble De la asistencia Del sector Entonces Donald Trump Sabe que en ese sector Fueron muy muy afectados Por la situación Del coronavirus Así que les va Dar 13 billones de dólares En asistencia Verdad Por otra parte Ya que viene siendo El último tema Que es el desempleo Muchos de ustedes Que me ven en California Aún no han recibido El desempleo Y he investigado Y se dice Que más o menos Están poniendo El alto La solicitud Del desempleo Durante dos semanas Que es a lo mejor Una de las razones Por qué ustedes No han recibido El desempleo Que viene siendo En total En total De cinco semanas Muchos de ustedes Me han dicho Que han recibido Dos Me han Me han dicho Que han recibido Tres Verdad Pero dicen Que han parado Por dos semanas Porque los sistemas Son muy viejos Y quieren actualizarlos O algo así Verdad Pero nomás Es una noticia Nueva Que les tengo Pero en este momento Nos vamos a ir a computadora Una vez más Para que vean Exactamente los 50 estados Y también los territorios De Estados Unidos En este momento Cómo estamos Con el desempleo Verdad Si ya están pagando Si todavía no están pagando Si ya se cerró Completamente Y todo eso Así que vamos a computadora Para que vean Toda esa información Bueno amigos Una vez más Estamos aquí Estado por estado Para que sepan exactamente Dónde estamos En este momento Por el desempleo Si los estados Ya están pagando Si los estados Aún no han pagado Si los estados Ya han mandado Todos los pagos Por completo No se preocupen Ahorita les voy a dar Una actualización Muy muy breve Pero en este momento Díganme en los comentarios Si ustedes ya recibieron El dinero federal Y cuántas semanas Le están depositados Pero básicamente amigos Esta lista Que están aquí Verdad Esta lista Es lo más Les menciona Cuáles estados En este momento Desafortunadamente Aún no han No han mandado Nada de dinero Para el desempleo Que vienen siendo Más o menos En total Son 20 Incluyendo Este Guam Las Virgin Islands Y Puerto Rico Ok Que vienen siendo Los Los territorios De Estados Unidos Pero los estados De Estados Unidos Vienen siendo 16 Aún no han hecho Nada Alaska Va a empezar El final de octubre Delaware Se supone que ya Tiene que haber empezado El 18 de septiembre Pero aún no han Dicho nada ¿Verdad? Díganme en los comentarios Si ustedes ya recibieron Algo Si viven en ese estado D.C. No se sabe Hawái No se sabe Hawaii hasta octubre Indiana Se supone que Hoy va a empezar Si ustedes me ven De Indiana Díganme hoy En los comentarios Si ustedes recibieron Algo de dinero Kansas Va a empezar Al fin de este mes Al igual que Nebraska Nevada Y New Jersey En este octubre Oklahoma Se supone que ya Tiene que haber empezado Si ustedes viven En Oklahoma Por favor Amigos Díganme en este momento No he podido encontrar Información sobre Oklahoma Oregon No ha recibido nada No se sabe para cuándo South Carolina Se supone que ya Tiene que haber empezado Vermont Se supone que Tiene que haber empezado Ya el 20 De este mes de septiembre Pero díganme en los comentarios Amigos En este momento Si ya recibieron Algo de dinero De este estado Porque aún No han dicho Nada de las semanas Virginia Va a empezar El 30 Washington Se supone que Va a empezar hoy Wisconsin Hasta el 31 De octubre Guam Todavía no se sabe Pero fueron aprobados Virgin Islands Todavía no se sabe Y Puerto Rico Amigos Muchos de ustedes Que me ven de Puerto Rico Por favor Díganme en este momento Si ustedes han recibido Algo de dinero Ok Nomás para aclarar Eso Y aquí amigos Ustedes Este En esta lista Nomás para que ustedes Sepan Son los estados Que están pagando En este momento Verdad Este Alabama Ha mandado Cuatro semanas Arkansas Ha mandado una California Ha mandado tres Connecticut Ha mandado tres Georgia Lo puse en amarillo Porque ya mandó Lo total Que fueron unas seis semanas Idaho Este mandó tres Illinois Ha mandado tres Kentucky Ha mandado una Louisiana Ha mandado cuatro Venezuela Ha mandado tres Mississippi Ha mandado una New York Ha mandado tres Pero lo bueno de New York Si fueron aprobados Para tres semanas más North Dakota Ha mandado tres Rhode Island Ha mandado tres Tennessee Ha mandado cuatro Este Utah Wyoming Y Colorado Todos han mandado tres Verdad Y ya en esta lista La última Bueno esta La última línea Que ven aquí Son las semanas Que aún no han mandado Aunque ya les recomiendo Que paren el video Nomás para que ustedes Vean verdad Cuántas semanas más Les queda por estado Por ejemplo California Les queda aún dos semanas Y por ejemplo New York Como muchos de ustedes Me ven en New York Verdad Donde está New York Les queda aún tres semanas Entonces esos son los estados Que están pagando en este momento Y ya por último amigos Aquí en esta lista Ya son todos los estados Que ya completamente Se cerraron en este momento Y este ya no van a mandar Nada de dinero Más brevemente amigos Hoy es muy importante Aquí en Estados Unidos Porque los demócratas Nancy Pelosi Dice que hoy lunes Van a presentar El nuevo proyecto de ley Donde van a incluir Los nuevos fondos Para que el gobierno Aquí en Estados Unidos No se venga cerrando Es algo muy muy importante Amigos Por eso prenden esa campanita Para que sepan exactamente Porque ni los republicanos Ni los demócratas Les conviene que cierren el gobierno Especialmente Con la pandemia que está Cómo está la economía Y que no hay ningún progreso Sobre el paquete de estímulo económico Y tan cerca que están las elecciones Ok amigos Es algo muy importante Pero no se preocupen Yo les voy a traer esa información Cuando salga Y bueno amigos Es toda la información que les tengo por hoy Si les ha gustado este video Estén seguros de suscribirse Prenden esa campanita Denle un grande like La verdad eso nos ayuda muchísimo Para que más personas se den cuenta De tanta información que les traigo a ustedes Diariamente Lo único que les pido Es que se cuiden Y nos vemos Para el próximo video